He oído hablar de Roma. ¿De dónde? Roma. Bueno, de Roma, pues sí, claro. El imperio más grandioso que ha creado la humanidad. Más luminoso. Aquí tenían los romanos bárbaros de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Les dio un futuro. Les dio una bandera, les dio una identidad. Así como tú, igualito que tú, con los marquitos pendejos de Sinaloa. Hiciste tu propio imperio. No, nomás nos convenía, pues. Había que jalar parejo. Pero eso es una sociedad. Nomás no cruzar el primer vato que se le ocurre a esa mamá. Pero sí el primero que lo hizo. Y de eso tienes que estar orgulloso. Miguel Ángel, yo no conozco mucho de ti. Y lo poco que sé, pues, tampoco me sirve de mucho. Sé muy bien que cuando quieres algo, lo consigues. No hay nada que se interponga entre tú y lo que quieres. Pero para mí lo que quiere un hombre no lo define. Lo que necesita un hombre es lo que lo define. Hay que tener urgencia por negociar. Está bien, vamos a negociar. Si hay algo que arreglar, lo vamos a arreglar. Adelante, quiero que me conozcas. Quiero que sepas qué es lo que me define. Qué es lo que necesito. En una de esas, pues, descubrimos lo que tú necesitas. ¿Qué tanto sabe de la civilización romana? Mucho más que tú, te lo aseguro. Ah, sí. Seguro. Más que esta cabrón, ¿verdad? Digo, lo que hicieron, pues. Unir a todas las provincias. Bueno, pues, unieron a los bárbaros, ¿verdad? Y todo para que, para que la feria de todos cayera en el mismo lugar, en Roma. Así está, un cabrón. Y ahorita ya controlo el Golfo. Todos los narcotraficantes de este país trabajan para mí. Así que tú eres Julio César. Termina de leer tu librito. Para que sepas cómo acabó. Cuatro mil millones de dólares. Eso hizo este año Pemex. Ah. El más grande exportador de este país. Mi organización hizo quince mil millones de dólares. Yo saco esa feria de tus bancos. Este país se cae en pedazos. En un día. No creo que quieras ser presidente de ese país. Tú no llegas a ningún lado sin mi feria. Arréglame el pago con los gringos. Y protégeme. Sin mí, tú te vas a la verga. No creo que sí. Porque sí. Nore. No creo que sí. cont setup.